La 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 Puch, call. Rapeando letras, ey. Vamos a morir hoy esta noche rapearés. Por siempre, solo rapearé otra vez, ey. La 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 la. Borrás contra mí, tú puedes con esas letras. La 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 la. Puch, call. Desde mi oscuro se inquieta, ey. Los voy a matar, esta es una maldita fiesta Tú que sabes, tú no rapeas así Faticado estrella, antifatistella Cerro de 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 antifatistella ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!